La Azteca, van a volar, van a volar, el mortal, la plancha, mortal hacia atrás del esquinero de la tercera cuerda y la plancha de Sandra Azteca, parece que está lastimado Sandra Azteca, se hizo un golpe durísimo en la rodilla, en el muslo izquierdo, Sandra Azteca, es mucho el riesgo de la lucha libre profesional, por favor a todos los niños que ven Nación Lucha Libre, no nos imiten, no imiten a los luchadores en ningún momento, estos son profesionales, están completamente capacitados. Ojalá que mi hijo te esté escuchando, está a punto de cumplir tres años y que te haga caso. Sí, porque a ti no te hace caso. A los tatas nunca. El fresero, ahí va gateando, ahí va gateando el fresero. El fresero, en aprietos con Supernova, Sandra Azteca, aún el dolor que sentía en la pierna que apuntaba Bernardo, viene con el toque de espaldas, el hijo del pirata Morgan, con el toque de espaldas, dos segundos, el fresero se levanta, el hijo del pirata también, y le comienza a reclamar a Supernova que por qué lo dejó y le dice, pues tú también, haz algo. Van a la esquina, entre los dos, por fin parece que van a hacer algo en equipo, avienta la Supernova, lazo al cuello, el hijo del pirata ya lo están esperando, azota de espaldas, lo tiene a modo, va a la segunda cuida. ¿Tú las estacas? Hacia la tercera, las patatas, las estacas bien aplicadas. Una mezcla de estacas con patatas, ¿no? Por la posición en la que termina, el fresero en aprietos, mortal hacia atrás por parte de Supernova, cuéntale Paco, una, dos. Qué lentitud de Paco, yo ya había contado como 10 segundos. En slow motion, ¿no? Sí. Está bien la cuenta de Paco, me parece justa, me parece a tiempo lo que ha hecho. Con cronómetro. Sí, lo está muy bien cronometrado, su cuello. Excelente servicio, sí cuesta ahí. Excelente servicio. Está fallando, se quitó el hijo del pirata Morgan, entonces la patada de Supernova fue sobre San Gasteca. Pero seguro la disfrutó. No, sí, seguro la disfrutó. Si las cosas estaban mal, ahora van a estar peor, porque San Gasteca no puede creer lo que acaba de pasar. Y ahí están otra vez el hijo del pirata y también el fresero intentando castigar a Supernova, pero se le voltó la tortilla, ¿eh? Ahí está, mira, el fresero y bueno, ya no. Siempre, no, y casi le arranca la cabeza con ese golpe de antebrazo. Salió volando Supernova, la caída ha sido muy dolorosa en la lona, aquí en el cuadrilátero de Nación Lucha Libre. Va a buscar al hijo del pirata Morgan, a tratar de desquitarse de algo. San Gasteca, pero doble rodilla desde la esquina. Tiene un golpe durísimo y está en problemas. Vamos a ver la vuelta. ¿Quiénes están llegando? No, otra vez. Ya, por favor. Poder mexica se hace presente en el ring y ahí está. El chico emperador azteca, pero ¿cómo están topando con pared? Se toparon con el fresero. Se toparon con pared. El fresero es un viejo conocido para... Mira qué vivos, mira qué vivos. Una, dos, tres segundos. Doble vuelta. Lo volvió a hacer Supernova, María. Una vez más, una vez más, pero ahora en compañía de justamente San Gasteca, que es que bien les hizo, ¿eh? El haber venido mexica y emperador azteca les ayudó muchísimo. Vencedores de esta lucha, San Gasteca y Supernova. El poder mexica distrajo al fresero junior y al hijo del pirata Morgan. Y sí, la victoria es para Supernova. Pero estos dos no están contentos. Acerrimos rivales, María. No se toleran. ¿Se ofrece en la mano? ¿Crees que sea posible? No, no se la dan la mano, pero no lo sueltas en la azteca. ¡Claro! El ataque, por supuesto. El poder mexica, mira. No, no puede ser. ¿Por qué no puede dar sangre azteca solo? ¿Por qué se tiene que meter el emperador azteca? ¿Por qué le dan la mano Supernova? ¿Por qué se tiene que meter mexica? ¿Por qué hace esta Supernova? El confió en él. Es un hombre de mucha historia. Ha sido campeón. Ha viajado por el mundo. Es un hombre de lona recorrida. No, le va a romper la máscara. Le va a romper la máscara. Que no se la rompa, por favor. Sandra Azteca y el emperador azteca. Puntos. Puntos. Y con mexica. Son una gran amenaza para toda la nación lucha libre. Para todo el elenco, para propios y extraños. Sandra Azteca, mexica y el emperador azteca. La sonrisa maldita de la lucha libre. Son una realidad. Y pueden ser la peor pesadilla de todos.